Hay falta contra Cunagüero, tiro libre marca el árbitro que va a manejar en la mitad de la cancha Javier Mascherano. Ahí va el volante central del equipo argentino para llevar adelante el tiro libre. Toma distancia Mascherano, lo tiene a Messi sobre la banda izquierda, pero la pelota va hacia Gabriel Mercado. Mercado domina, Mercado otra vez para Mascherano, Mascherano juega para Messi. Messi otra vez a Mascherano para la pelota del volante central, la regaló, se la dejó a Vargas, recupera a Messi. Se cierra la pelota a Messi, la pone arriba para Di María, tiene el gol, salió el arquero muy lejos, tapó Bravo. Cuando Di María la quería tirar por encima del cuerpo del arquero, tapó Bravo, allá va y se la tiran para afuera. Qué bien estuvo Messi habilitando a Di María, sorprendiendo, todo el mundo escapa a Messi. Se viene contra el área, la tiene Messi, le va a dar, la pone al medio para Viglia, también a Mascherano. Mascherano da la vuelta de espaldas al arco, la tiene Mascherano. Juega al medio otra vez para Lucas Viglia, entrega atrás para Nicolás Atomendi. Otro ámbito, mira la pelota y la pone sobre línea para que la tenga el Kun Agüero jugando a Mercado. Mercado viene contra el área, la tiene Gabriel Mercado, la pone al medio para Viglia. Viglia para Mascherano, Mascherano en la puerta del área para Di María. Penal, 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 penal. Penal de buen salida sobre Di María. La trataba muy bien el equipo argentino. La llevaba de un lado para el otro, de repente salió el pase de Mascherano para Di María, muy bueno. Lo tuvieron que derribar porque estaba mano a mano con el arquero Bravo. Penal para la Argentina que va a patear Messi. Ser rebelde con causa es un justificativo extraordinario. Messi le dio una clase de recuperación a Mascherano. Provoca todos los desaciertos defensivos de Chile. Y está bien, y es penal. Y ahí va Argentina, Lucho. Va a ir Messi a patear este penal para el equipo argentino. Le va a pegar Leonel Messi de zurda. En el arco de la avenida Figueroa Alcorta. Argentina se va a poner en ventaja con esta pelota quieta. Le va a pegar Leonel Messi. Minuto número 15 del primer tiempo. Todos los flashes de cada una de las cámaras y de los celulares del estadio están encendidos. Va a ir Messi. Se zurda las manos en la cintura. Dos pasos de la pelota. El arquero Bravo se hace grande bajo los tres palos. Le va a pegar Messi de la orden del árbitro. ¡Tiro Messi! ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi de penal! Con un disparo fortísimo de zurda al centro del arco. Y después el clásico gesto para señalar el cielo con ambas manos. Apretar el puño y celebrar con el público argentino en el Estadio Monumental. En el minuto número 16 del primer tiempo. Argentina le está ganando a Chile. Y se va metiendo entre los que van a Rusia 2018. Argentina 1, Chile 0. El máximo ídolo que tiene esta selección. La máxima figura que hay en la cancha. El más representativo de la gente. El que vino a ver el Estadio Monumental. Leónel Messi, Argentina 1, Chile 0. Y ahí va Messi otra vez. La pone para Güero al arco. Pegó en la parte exterior de la red. Saque de meta para Chile. Intratable por la derecha. Messi combinó con Agüero casi el segundo. Las rebeldías justificadas han provocado revoluciones. En este continente justamente el Che Messi. Ha revolucionado a la selección argentina. Es Messi y compañía. La tiene Medel. Entrega atrás para Isla. Mandó otro centro. Entró Paredes. La saca Roncaglia. Le queda Bossellur. Entregó Bossellur sobre la izquierda. Centro al medio. Saca Otamendi. Para arriba. Abiglia. Aleja el peligro. Se va a terminar el partido. 48 y medio. Saca la pelota Jara. Jara tira para Hernández. Hernández para Bravo. Le queda una más a Chile. Bravo la tira para arriba. Se prepara Otamendi. Para devolver. Pero le queda Vargas. Insisten los chilenos. Vino para Valdivia. Está en el área. Paredes. Le quedó Alexis. Rechaza Otamendi. La toma Vargas. La manda larga. Le queda Medel. Entró por la derecha. Gadi Medel. Mandó centro. Así como viene. La busca Alexis Sánchez por atrás. Le queda para Vargas. Y hay falta de Alexis. Tiro libre para la Argentina. Que respira. Gracias a un mal arbitraje del árbitro Ricci. 80 años de Radio Pública. 80 años con el deporte. Transmitiendo las pasiones argentinas. Se va a terminar el partido en el Estadio Monumental. Es tiro libre en el área para la Argentina. Va a sacar Chiquito Romero. Y se va a terminar el partido. Terminó sufriendo el equipo argentino. Terminó mereciendo el empate. El equipo chileno. Pero gana la Argentina. Y es lo más importante. Se mete dentro de los equipos que van directamente al Mundial. Tendrá que ir a jugar frente a Bolivia. Señores. Arriba los brazos. Del árbitro del partido. Se terminó en el Estadio Monumental. Ganó la Argentina. Con aquel gol de Messi en el primer tiempo. Le ganó a Chile por 1 a 0. El primer tiempo. Bárbaro. Lo ganó bien. Estaba en un momento para cualquiera de los dos. Pero Argentina estaba bien en el segundo tiempo. No quiero decir que fue un monólogo. Pero Chile mereció el empate. Así que es mucho más valioso el triunfo todavía. Un fuerte abrazo entre Mascherano y Claudio Bravo. Allá del otro lado de la cancha. En el medio. Abrazo de los futbolistas argentinos para celebrar esta victoria. Que da un poco de oxígeno y de tranquilidad. De cara a todo lo que viene. ¿Querés escuchar a Bausa? De Bolivia. ¿Querés escuchar a Bausa? A tratar de separarse. Estirarse. De los que están en la línea comprometida. Para ver si van o no van al Mundial. Argentina deben separarse. Y metarse definitivamente entre los que sí van a ir. A Rusia 2018. Gracias a Messi. Con aquel penal. El equipo argentino le ganó a Chile 1 a 0. Y en regla todo. El partido Lucho Marcelli. Sufrir para gozar. Argentina ganó. Y ahora va Bolivia. Fecha 14 de eliminatoria. Sin Villa. Sin Higuaín. Sin Mascherano. Y sin Otamendi. Recupera a Funes Mori. Y veremos qué pasa con Dybala. No se sostenía la victoria de Argentina. No ha tenido argumentos esta victoria del equipo de Bausa frente a Chile. Quizá algún justificativo de la primera etapa. Que tiene nombre y apellido. Que es un primer tiempo bárbaro de Lionel Messi. Después pasó desapercibido el mejor jugador argentino. Repito. No hay mayor justificativo. No hay demasiado argumento. Y poco quedará para la construcción a un futuro cercano. La victoria y nada más.